hola 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 qué tal bienvenidos bienvenidos a este que es tu canal bienvenido a esta vídeo reacción aquí en uruguayo challenge uruguayo reacciona hoy vamos a reaccionar a mi novia se me está poniendo vieja de ricardo arjona este vídeo no lo pidió nadie simplemente lo pido yo les cuento obviamente tengo muchos los suscriptores la mayoría son de argentina son de montevideo no no son de aquí creo que de salto de mi ciudad nadie me sigue así que si sos de salto suscribirte suscribirte hacerme el aguante bueno les comento rápidamente este tengo a mi vieja mi madre salió una operación algo algo normal algo no algo de eso serio ni tan malo como ustedes piensan no nada de eso y bueno y quería dedicarle este tema este yo fui fui criado por mi abuela y también por una tía y tengo un montón de tías que ya no están con nosotros al igual que mi abuela y creo que tanto los suscriptores como como bueno aquellos que aún no están suscritos pero miran el vídeo porque muchos miran el vídeo tienen ya a su novia que se está poniendo vieja o o tuvieron y y bueno y quizás hoy también la extrañan no así que bueno quería reaccionar a este tema es un tema que siempre me toca siempre me llega y bueno y sin tener el canal siempre se lo quise dedicar a mi vieja y a mis viejas a mis viejitas que están que estuvieron y y bueno nada quería vídeo reaccionar con ustedes y bueno para mi vieja que en este momento está en el sanatorio pero este vídeo que dura por siempre mientras queda en youtube así que dentro de dos o tres días ya está de alta y ya está ya ya pasó eso que tenía que pasar y ya la vamos a tener acá de vuelta así que dedicado a mi vieja este tema de arjona mi novia se me está poniendo vieja y y bueno espero que que le guste y les guste a todos ustedes lo escuchamos seguramente lo conozcas pero tenía muchas 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 ganas de compartirlo con ustedes pura pura necedad mía usar esto me puse nervioso y ya toqué mal perdón pura pura necedad mía usar esto por más que pregunto la mayoría la gente no conoce este tipo de cosas en guatemala hay varias tiene que ver con guatemala este asunto un poco suenan así puede ser que ahí lo recuerde suena más o menos así se acordaron ahora no más o menos lo escucharon alguna lo cierto que me recuerda a alguien esa mujer que regularmente fue la que mejor nos trató y con la insistencia nuestra de quedarnos al final con la que peor nos trata así somos de masoquista alguno bueno para ella donde quiere que se encuentre para ella va esta canción y el recuerdo que me trae este para todo el ratito y el capricho que representa también empezamos dice ella es mi novia desde que me acuerdo amor del bueno desde que la vi yo ya tenía un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre y presumir me quiso cuando al borde de la meta llegué penúltimo en la maratón me quiere de insensible o de puita de genio de ministro de bufo bueno con con el paso de de los años del tiempo uno palora eso reconoce eso quizás quizás en en la juventud en la adolescencia como sea eh está ahí y y y y no lo vemos no lo vemos pero con el paso de de los años este se se valora un montón eh como les dije en mi caso me pasó con mi abuela y y y reconocer y valorar muchos años después de ya no tenerla como que un día te cae la ficha y decís todo lo que tuve y no lo disfruté no no lo valore este son cosas de la vida no pero como que que la ficha te a veces te cae tarde mi novia se me está poniendo vieja y le está gustando un poco caminar tres meses sin venir y ella en bandeja le sirve otro café para su amor mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que acusó Arjona tiene sus sus ay perdón sus detractores pero la verdad que escribiendo es 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 un poeta no este con sus formas con sus palabras depende la canción que sea pero la verdad que tiene una forma muy muy especial de decir las cosas y y y te llega te llega el corazón abuela nieta toda una generación ahí ella es mi novia y no anda con chantajes ni pone reglas de fidelidad me ha cagüeteado a cada personaje sin importarle la exclusividad me quiere igual si voy de guerrillero o gano el premio nobel de la paz le da igual si voy de último o primero si estoy de conformista o de tenaz mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar le sirve otro café para su amor mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar el peso de las cosas que aconseja de su don universal de paz la analogía esta novia mi novia siempre tiene un plato puesto por si algún día pienso regresar y preparo en el banco un presupuesto por si podría algún día necesitar no hay curva que me aleje de mi novia si nunca hubo en sus labios un quizá y aunque la analogía ya es la novia sabrás que te hablo solo a ti mamá bueno para quienes la tienen para quienes no la tienen para quienes recuerdan a otras novias que se fueron poniendo vieja y hoy ya no están este es un regalo de Uruguayo Challenge dedicado a todas ellas gracias por estar ahí gracias por compartir este momento conmigo espero que copyright me deje subir el video porque lo quiero dedicar hoy por favor youtube por favor copyright dejame subir este video y nada gracias por estar ahí gracias por ser parte de mi historia como ustedes saben yo no les oculto nada no me gusta mentir te pido que te suscribas al canal que comentes que compartas que le des like y nada gracias por estar ahí gracias 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 por estar ahí muchas gracias a todos dedicado para vos vieja dedicado para vos mamá que estás ahí recuperándote en el sanatorio que bueno en un par de días ya te tenemos acá por la ciudad bueno para los que no saben soy de salto y y bueno está en la capital en Montevideo son 500 kilómetros así que bueno ya en unos días la estaré viendo gracias a todos gracias totales nos vemos en el próximo video como siempre muchas gracias 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 por estar ahí nada más que decir simplemente gracias chau 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 Gracias.